Al atestiguar el Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar, el presidente Enrique Peña Nieto aseguró. Para responder a estas inquietudes, el sector empresarial asume el compromiso de coadyuvar para no incurrir en un incremento indiscriminado de precios. El acuerdo considera cuatro ejes de acción, cuidar y proteger la economía familiar, fomentar la inversión y el empleo, preservar la estabilidad económica y fortalecer la cultura de la legalidad con un ejercicio austero del servicio público. Además, el Gobierno de la República se compromete a continuar el diálogo con los sectores productivos y las medidas de vigilancia para asegurar la estabilidad de los precios en la canasta básica. De ser necesario, habremos de autorizar la importación preferencial de productos básicos cuando se detecten grandes aumentos en sus precios. Durante el evento que se llevó a cabo en la Residencia Oficial de Los Pinos, con la presencia de los sectores empresarial y laboral, el Ejecutivo Federal se refirió a otros incrementos. A las familias también les preocupa que haya alzas en el costo de su transporte diario al trabajo, a la escuela y a sus actividades cotidianas. Si bien las tarifas de transporte se definen en cada estado, en el Gobierno de la República apoyaremos decididamente la modernización de transporte público masivo, así como la movilidad urbana. Otra preocupación que tiene la población es que ante los retos actuales haya despidos y se deje de invertir y de abrir fuentes de empleo. Este acuerdo atiende esta preocupación directamente. El Gobierno de la República se compromete a seguir fomentando inversiones generadoras de empleo. Además, durante 2017 comenzarán a operar nuevos estímulos fiscales a la inversión y procesos de simplificación de trámites en favor especialmente de las pequeñas y medianas empresas. En relación a la estabilidad económica, el presidente Peña Nieto afirmó que se mantendrán finanzas públicas sanas y un sistema financiero sólido. Con información de Araceli Rivera, Notimex. Lo Levinex.